Presidente, gracias. El Partido Aragonés va a apoyar este proyecto de ley, va a apoyar este proyecto de ley por una serie de razones que voy a intentar explicar. Primero, una razón técnica. El proyecto se ha construido sobre un acuerdo del Consejo de Ministros con el amparo jurídico de la normativa estatal, con la autorización de la Secretaría de Estado del Tesoro, cumpliendo escrupulosamente la ley de Hacienda y cumpliendo incluso la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es un trámite que, por corresponsabilidad, yo me sentaba en aquel Consejo de Gobierno y, lógicamente, esa es una decisión que ya se tomó pensando en el final que se va a inferir de la aprobación de esta ley. En segundo lugar, desde el punto de vista económico-financiero, usted recuerda, señor Jimeno, muy bien cuando los bancos estaban sometidos a los test de estrés, las administraciones, usted, donde su administración, nosotros en la nuestra, teníamos dificultades para conseguir financiación a precios razonables. Creo que ahora hay liquidez en el sistema financiero.